Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al mundo de Isa. Yo soy Isa y en el vídeo de hoy os voy a resolver las dos preguntas que más me hacéis en todos los vídeos del canal. La primera es que ¿dónde se compra la goma eva? Y bueno, la goma eva es muy fácil de encontrar, la podéis encontrar en papelerías, en tiendas de manualidades, yo la suelo comprar en bazares, también las tienen en grandes superficies donde vendan cositas de manualidades. Y la segunda pregunta y es la pregunta estrella es ¿cómo edito mis vídeos? Así que hoy os voy a enseñar cómo edito mis vídeos y con qué lo edito, así que vamos a ver el tutorial. El programa que yo utilizo es Wondershare Filmora, si tú quieres descargarte la versión de prueba gratuita te dejo el enlace en la cajita de la descripción del vídeo. Es compatible con Windows e iOS. Este programa es muy fácil de utilizar y todas las funciones que tiene, como los filtros, las transiciones, los textos y la música son libres de derechos, así que a los youtubers y bloggers nos viene genial. Para editar los vídeos hay dos modos, a la izquierda tenemos ese símbolo como de un rayito que es el modo fácil. Esto es más automático, simplemente le tienes que poner las fotos o vídeos, eliges el tema y te crea automáticamente una película. Para editar mis vídeos yo utilizo el modo de funciones completas y ahora vamos a importar los vídeos que queremos editar. Y en esta ventana de la derecha tienes una vista previa de tu vídeo y ahora lo arrastramos hasta la línea de tiempo para comenzar a editarlo. Si le hacemos doble clic podemos editar algunas opciones de audio y de vídeo, como por ejemplo yo voy a hacer ahora que es bajarle el volumen. Y en la pestañita de vídeo puedes hacer otras opciones como girarlo, reflejarlo, puedes cambiarle el contraste, la saturación, el brillo, etc. Con la herramienta de las tijeras podemos dividir el vídeo para poder eliminar así las partes que no nos interesan. Así que yo le voy a hacer unos cuantos cortes, eliminaré partes que no quiero porque no me interesan para este clic de ejemplo que estamos haciendo. Si clicamos en el icono de la música podemos añadirle canciones, efectos de sonido, aquí tenemos una amplia gama de canciones, aunque si tú quieres también puedes añadir las tuyas propias pinchando aquí. Así que cuando sepas la que quieres poner la tenemos que seleccionar y arrastrarla hasta la línea de tiempo. Y del mismo modo que en el clip de vídeo, haciendo doble clic podemos cambiarle algunas opciones como el sonido, la velocidad... Y también podemos utilizar la herramienta de las tijeras para quitar las partes que no queramos. Por otro lado pinchando en la opción texto crédito podemos personalizar nuestros vídeos añadiendole textos preciosos, la verdad que hay un montón y tienen animaciones muy bonitas. Y si le damos doble clic y en edición avanzada podemos cambiar el texto, incluso podemos cambiarle los colores, ponerle un borde... En fin, puedes hacer un montón de cositas con el texto. Y cuando lo tengas a tu gusto solo hay que darle a aceptar y ya lo tenemos. La opción de filtros me encanta porque hay un montón de filtros y sobre todo porque le dan un aspecto más profesional a los vídeos. Como veis hay un montón de estilos. Y los que yo más utilizo son los de estilo Instagram que me hizo mucha gracia cuando lo vi porque te pones los filtros que tiene Instagram pero en tus vídeos. Así que bueno, vamos a elegir uno y lo arrastramos hasta la línea de tiempo y lo puedes alargar o acortar para que se vea justamente la parte del vídeo que tú quieras. Si le quieres añadir alguna capa tienes que dar a la opción de capas y esto es que superpone como un vídeo encima de tu vídeo y así da la sensación de luces, de película antigua o como si te estuvieran grabando con una cámara. Así que vamos a elegir una capa bonita para animar este vídeo y así para que luego podáis ver el ejemplo. Así que voy a utilizar esta que tiene como destellos de color dorado, muy fashion. La arrastramos hasta la línea de tiempo y de la misma manera la puedes alargar para que ocupe el trocito de vídeo que tú quieras. Ya veis que el editor está super completo, incluso le puedes añadir elementos y así hacer más divertidos tus vídeos. Hay muchas formas con animaciones, yo voy a elegir esta de las banderitas e igual que todo lo arrastramos hasta la línea de tiempo. Y una vez que lo tienes aquí puedes moverlo, cambiarle el tamaño, cambiarle la posición. Así que lo voy a poner en la parte superior y también le puedes añadir transiciones entre los diferentes cortes de los vídeos. Hay muchas, muchas transiciones. Voy a elegir un par de transiciones para ponerla justo entre medias de los cortes que he hecho. Así que la cogemos y la arrastramos para colocarla justamente entre dos cortes. Dispone también de la opción pantalla dividida, como veis se puede dividir la pantalla en muchos trocitos. Esta opción es muy divertida, por ejemplo si quieres clonarte, que aparezcan muchos tus por la pantalla. Y bueno, arrastras la pantalla dividida hasta la línea de tiempo y luego introduces los clips que quieras que se vean. Puedes elegir la opción de que se vean los márgenes y cambiarle el color, así que yo lo voy a poner en color blanco porque me gusta mucho más. Y le damos a aceptar. Y ya que hayas terminado de editar tu vídeo, le damos a la tecla de exportar para hacer el vídeo definitivo y que el programa lo convierta. Hay muchas opciones de formato o si quieres elegir el dispositivo, subirlo directamente a YouTube, cambiando de la calidad, subirlo directamente a Facebook. Bueno, hay muchas opciones para exportar el vídeo. Así que bueno, le ponemos el nombre que quieras, le damos a exportar y este es el resultado del vídeo que acabamos de hacer. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho y que hayas aprendido un poquito más de las entrañas del canal El Mundo de Isa y de cómo preparo los vídeos, cómo es el canal, en su parte más interna, lo que no se ve. Y si quieres ver más tutoriales de Filmora, pues te recomiendo que te vayas al canal de Filmora, que te lo dejo en la cajita de la descripción del vídeo, donde tienen un montón de tutoriales que te explican cómo utilizar ese programa de edición de vídeos. Y nada más, yo me despido en este punto. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría que me regalaras tu like. Y ¿sabes lo que me haría muy, 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 muy feliz? Que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!